aquí venimos a cortar unos ejotes, miren ya tengo ejotes en mis matas, que bonitos vamos a cortar unos para hacerles un guiso estos ejotes son orgánicos, aquí los sembramos en el puerto de la casa ya acabamos aquí de cortar nuestros ejotes, miren qué ricos se miran para hacernos un buen guiso ahí están los ejotes hola mis amigas y amigos, hoy vamos a hacer de comer unos ejotes con bistec de res y los ingredientes van a ser, tenemos los ejotes bien lavaditos y aquí tenemos medio kilo de bistecas de res, aquí tenemos tres chiles guajillo y uno baraña, media cebolla y cuatro jitomates y tenemos tres clavos y tres pimientas y un ajo y consomé y vamos a comenzar, aquí voy a ponerle a mi olla un poquito aceite, para que se vaya calentando y aquí ya estamos partiendo los bistecas, más o menos así todos los vamos a partir y aquí vamos a ponerlos a freír ya está bien caliente, ya está bien caliente el aceite, tiene que estar bien caliente le vamos a poner sal y lo vamos a dejar aquí en este caso mientras vamos a picar y ahora vamos a picar los ejotes más o menos así todos los vamos a picar a mí todos los años me gusta sembrar los ejotes porque pues aquí tiene una la verdura lista para hacerse uno un guiso y pues no hay como los recién cortados del huerto, son más sabrosos aquí acabamos de partir los ejotes, vamos a ponerlos a coser, ya tengo el agua caliente vamos a ponerlos a coser, aquí me faltaron dos pero ahorita los pico aquí voy a poner esta mesa y lo vamos a dejar que se cosan vamos a picar la cebolla también aquí vamos a picar el jitomate también aquí ya terminé de picar ya está listo, los chiles los vamos a poner a que se vayan remojando en la licuadora estos los vamos a poner a remojar y también vamos a moler aquí los olores y el ajo, ese si lo vamos a moler en el molcajete vamos a ponerlo en la licuadora ya la carne aquí ya casi se está dorando, ya está casi cocida, no vamos a esperar que los ejotes se cosen para ponerse aquí le voy a poner la cebolla, aquí le voy a poner la cebolla primero como ya casi está dorado y también le voy a poner la cebolla y también le vamos a poner el jitomate miren que rica está quedando la carne aquí cocinada al fogón, más buena queda ahí está, vamos a dejar un ratito que se coce con el jitomate aquí vamos a ponerle el chile a la carne vamos a ponérsela ya que el jitomate ya se coció y también le vamos a poner los olores que molimos y el ajo lo vamos a dejar un ratito que agarren los sabores vamos a ponerle los cejotes, miren como nos está quedando se ve muy rico verdad y aquí vamos a ponerle también los cejotes y ya se cocieron vamos a ponérselos y aquí ya quedó nuestra comida, miren como quedó bien rica, vamos a sacarla para hacernos unas tortillas ahí está aquí yo le puse ese rato al consomé eso no salió pero ya se lo puse ya, ya está, ya vamos a sacarla ahí están las tortillas aquí estamos terminando de tortear aquí hago en veces unas tortillotas grandotas y en veces chiquitas y de todos tamaños como yo las quiero ahí está miren como nos quedó bien rico conejotitos bien bueno vamos a probar a ver qué tal nos quedó vamos a agarrar nuestra tortilla muy rico para que lo hagan en su casa no olviden amigas y amigos compartir y suscribirse a mi canal no y no Rot 16 18 21